Estoy a tu puerta y llamo, ábreme, déjame entrar Yo conozco tu vacío, te quiero llenar Pon tu carga en mis hombros, yo te aliviaré Tus pesares y tu angustia, yo los tomaré Mírame, confía en mí Mi corazón abierto está Y por ti Mírame, confía en mí Mi corazón abierto está Y por ti Aunque ame sea el pecado, lo consumiré Pon en ti un corazón puro, te renovaré Yo te amo como eres, siempre te amaré Te sostengo de mi mano, no debes temer Mírame, confía en mí Mi corazón abierto está Y por ti Mírame, confía en mí Mi corazón abierto está Mírame, confía en mí Mírame, confía en mí Por mis alas te he sanado Con mi sangre te compré Mío eres para siempre No te dejaré Ábreme la puerta ahora Yo derramar Yo derramaré Toda mi misericordia Y te consolaré Mírame, confía en mí Mírame, confía en mí Mi corazón abierto está Mírame, confía en mí Mírame, confía en mí Mi corazón abierto está Mírame, confía en mí Siempre healed Mírame, confía en mí Soubíame, confía en mí Mi corazón abierto está Mírame, confía en mí O que tú dices Gracias.